Ya pasó todo, acuéstese. Pero aunque solo sean pesadillas, son buenos los sueños. Los muertos no sueñan. Tristana no es una película erótica. Fuera. Está bien, no estoy acostumbrado a insistir cuando se me rechaza. Guarda tus encantos juveniles para algún mequetrefe de esos de ahora. Pero bien pudiera ser que me atufara y como quien aplasta hormigas te enseñara yo... Pues mejor, no me asustas, puedes matarme cuando quieras. Y tú me hablas de honor, tú eres el culpable de que lo haya perdido. Si mi madre viera lo que has hecho de mí. Tú, Thor. Ya me ha dicho ella qué clase de viejo verde es usted. Mañana recibirá usted la visita de dos amigos. Tristana no es una película violenta. Tristana no es una película romántica. Tristana es un film de Luis Buñuel con Caterine Deneuve. Fernando Rey. Franco Nero. Tristana. La película más española del director más universal.